Si toques puedes echarle cuanto a todo un video Al cabo de ahí los pedazos los oye Puedes púntalos a paso Puedes púntalos a paso Puedes púntalos a mi que tal Mira con el peso Trae la esa a gusto su A dale cuantito Bonito lo vean Los paisajes que tiene Puedes púntalos a paso Puedes púntalos a paso